Aquí está, en escena, los caribeños de Guadalupe Ahora te vamos a entregar A cantar, a bailar y a gozar Para que lo baile el Perú En su aniversario, la caribeña, si suena 12 años en tu corazón, Armando Chutio Y que más fue Hay lugares modestos, modestos pero unidos Donde no existe riqueza, donde no existe la envidia Hay lugares modestos, modestos pero unidos Donde no existe riqueza, donde no existe la envidia Tan solo con el sudor de su frente labran su porvenir Tan solo con el sudor de su frente labran su porvenir Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven Donde mis hermanos trabajan sin cesar Y así en su humilde casa, reina paz y felicidad Y solo, solo debemos recordar mi amor A recordar Feliz aniversario caribeña, 12 años contigo Perú Solo te he venido a recordar Dos palabras que habíamos faltado Pero el tiempo hace olvidar Y parece que tú lo has olvidado Tú no supiste conservar Todo lo que habíamos logrado Pero pudiste olvidar Este amor que siempre te he guardado Tú no supiste comprende Cuanto yo te había amado Todo lo echaste a verte Porque conmigo habías jugado Ahora yo no sé qué hacer Si solo me quedé Sin ti Ahora pues Ya no sé Qué harás Si solo Solito Me quedaste Sin su amor Llegó la hora de bailar y gozar Con la caribeña En su doce aniversario Si suena Y suena bien en todo el Perú Y en casita Si estás celebrando Levanta tu cerveza y Baila Ay, ay, ay Con los caribeños en Guadalupe Caribeña Y creen que ha llegado ya el momento Te lo digo y no me arrepiento Te pido perdón cuanto lo siento Mas quiero herir tus sentimientos Perdóname mujer No lo puedo callar Y será mejor que ya Me trates de olvidar Perdóname mujer Por ser como yo soy Olvídame Será mejor así Vivir la realidad Olvídame Esa es la marca de la cumbia Los caribeños en Guadalupe Feliz aniversario caribeña Doce años Doce años Armando Chubio Esperando Y con la mano para arriba Y la suena en la barba La barba, la barba La barba, la barba Esperando Esto sí es un sabor Esperando Esperando Ahí mi amor Esperando a mi amor Esperando Espérate que vuelvas Pues mi amor no ha venido ¿Qué será de mí? Si estoy sufriendo por verla ¿A qué será de mí? Si estoy muriendo por verla ¿Qué será de mí? Si ya no estoy junto a ella No me prefiero morir Y no sufres más por ella Esperando Me sigo esperando mi amor Esperando Con la taribeña Esperando a mi amor Esperando 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 Quiero que vuelvas Esperando a mi amor Esperando ¿Qué sé que me está pasando, amor? Te vi venir También vi que te fuiste ¡Feliz aniversario! Hoy lo celebramos contigo Perú, Perú, Perú Caribeña Si suena Si suena bien No sé qué me está pasando Que no puedo descansar Día y noche estoy pensando Que quisiera hoy hablar No sé dónde iría a buscarte Y no sé dónde estarás Tan solo quisiera hablarte Y sé que me vas a llamar Ven, llámame, llámame Háblame, háblame Que quiero Hoy en tu voz Ven, llámame, llámame Y hazlo ya Una vez que quiero Sente en tu voz Te quiero Sente en tu voz Mala amigo Mala mujer también Me la llevaste, me la quitaste Nuestros hermanos del sur del Perú La gente de la capital Mala viva Y alrededores Escucha Mi amigo a mis espaldas Me traicionó Ni se llevó Ella cobardemente Me engañó Con mi mejor amigo Ahora ya sé que no hay amigo Ahora ya sé que no hay amor De engaño y traición He recibido De esa mujer Que nunca amará Esa mujer Ya las pagará Esa mujer Que nunca amará Esa mujer Ya las pagará Feliz aniversario La caribeña ¡Se suena! ¡Aguín! ¡Armando Junior! ¡Qué rico se goza! En casita tú estás bailando Gozando, gozando La caribeña La caribeña La caribeña La caribeña La caribeña La caribeña En su doce aniversario Goza, disfruta Karen Capuñay Entregando Artistas exclusivos Hoy te tocó Y es en escena La marca de la cumbia Muchísimos años de trayectoria A nivel nacional e internacional Y ahora Para presentar Otro exitazo Pero mientras ando La invitación Para que tú Compartas Dale like Únete Comenta ¿Qué canción quieres bailar? Escuchar en casita Levanta tu mano Comparte tu cervecita Aquí está Armando Junior Y esa es una linda Una linda historia Armando Junior Dígalo Sé por favor Con mucho cariño Para mis amigos De la caribeña Si suena Un éxito De la orquesta caribeños Historia de amor Para todos Sus corazones enamorados Y esta puede ser Tu historia ¡Feliz aniversario Caribeña! Somos caribeños ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Me buscabas para ir al viejo malecón Para mirar el sol cuando yo cantaba Los domingos se invita que usted buscaba Entre tanta gente con la mirada Y ansiosa corrías a nuestro encuentro El amor entonces ya se ansiaba Y yo amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo amor mío, tú y yo Con el amor flotando en el corazón Tú y yo amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo amor mío, tú y yo Con el amor flotando en el corazón Y cuando terminó la secundaria Y te dije me voy al hablar por venir Que en la despedida tus ojos lloraban Y mi corazón no me dejaba partir Tu recuerdo y tu amor quisieron resistir Y cuando regresé te encontré ahí Con el mismo cariño y la misma pasión Y prometía nunca separarme de ti Tú y yo amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Tú y yo amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo amor mío, tú y yo Con el amor fluyendo en el corazón Caribeños de Guadalupe Éxitos para ti Perú En la costa Sierra y Selva 12 años en la caribeña Si suena, si suena Y los caribeños en Guadalupe Armando Junior Felices y contentos de que tú estés en casita Me revisan por acá Me dice Armando, revisa tu celular Mira la transmisión Salud para toda la gente maravillosa de Ica Nuestros amigos de Chincha La gente de Pisco La gente de Nazca Un gran abrazo a toda la gente Que está pegadísima al celular Chequeando por supuesto Esa magnífica transmisión virtual Un abrazo a todos nuestros seguidores en Trujillo Toda la gente que escucha siempre Radio La Caribeña Vamos a invitar Porque no podía faltar Están de lujo nuestras señoritas Hermosas ellas Para que también puedan Princesitas están aquí por supuesto Carola Aiteyo Casandra Chanamela Chicas de Papilón Papilón La de Rico Basidón Que hoy hacen un bonito dúo Con nuestros hermanos musicales Los caribeños de Guadalupe Maestro Gema Cuando guste usted por favor Huguito Sumarán Queremos agradecer a la gente De Complejo Turístico Gema Un gran abrazo para ellos Seguimos Sigue el ambiente Sigue el sabor Comparte Dale like Que aquí están los chicos de Los caribeños de Guadalupe Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no puedo vivir Sigue mi amor Chucha no puedo vivir Salud, salud Como una ave que llegó por la primavera Descansó en su volar En la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad Pero ahora me dejas Y vuelve con su primer amor Que muy lejos dejó Y hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no puedo vivir No, no, no Lo no Y hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mi noche Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no puedo vivir Y si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Estoy ahí Baila y goza con caribeños Baila y goza con miloneros ¡Como me gusta a mí! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Timbalero, timbalero! ¡Como me rompe el timbalero! ¡Cuero, cuero, cuero! Los verdaderos, únicos, auténticos Tigres del sabor Caribeños se golpean ¡Como lo mueve! ¡Caro que sí! ¡Feliz aniversario caribeña! ¡12 años! ¡Caren Gabuñay! ¡Feliz aniversario caribeña! ¡Feliz aniversario caribeña! ¡Cántaselo al Perú entero! ¡Pero que sí, mi amor! Como una vez que llego por la primavera Descansó su volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad Pero ahora me dejas Y vuelve con su primer amor que más lejos dejó Y hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Y noches Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Caribeños Caribeños ¡Llegó a Lupe! Ya llegó Y hasta aquí ¡Somos! ¡Papilón! 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 Caribeña ¡Sí! ¡Suena! ¡En todo el Perú! ¡Perú! ¡Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡12 años! ¡12 años! Muchísimas gracias a las hermosuras A las de las de las de Papilón Papilón La de Enrico Basilón Ajá Junto a los caribeños de Guadalupe Para todos nuestros amigos que están en casa Levanta tu chelita Diviértete Disfruta con nosotros Son 12 años La radio papá La radio número uno en todo el Perú Hoy con los integrantes en la marca de la cuchilla Caribeños de Guadalupe presentes En estos 12 aniversarios Tú que estás en casita Sigue compartiendo Sigue dándole like Conoce Diviértete Disfruta Con nosotros Con el espectáculo Único que te brinda En esos 12 aniversarios La caribeña La radio que sí suena Karen Capuñay Para presentar otro exitazo Ajá La voz de el pequeñito El dulce El baby de la cuchilla Chibolito Bebecito Cero kilómetros Calza 34 Calza 34 Ajá Ya me delataste Por acá me dicen Zapatitos pibe No mentira Los zapatos de Bautizo he traído esta noche Acá al concierto Karen Capuñay Feliz aniversario La caribeña Si suena Y suena bien Suena bien Ay, ay, ir Y se acabó Todo se terminó Mi amor Porque me engañaste Mujer Somos caribeños De Guadalupe De Guadalupe Junto a Papilón Papilón Dale rico vacilón Hablemos de los dos Por favor Eriquémonos un momento Tú y yo Hace mucho Que han cambiado Muchas cosas Entre los dos Tenemos que enfrentar la realidad Y nuestra relación Ya no da para amar Has perdido ternura Cariño y dulzura Hay hielo entre los dos Hielo Hielo Entre los dos Solo hay hielo Se acabó El fuego En nuestra mirada Son de esos Que ahora No saben a nada Se marchó el amor Y no Nos dimos cuenta Que la costumbre Entró por esa puerta Ahora los dos Apenas cruzamos Paradas Has perdido Tu sonrisa Enamorada Sería sincero A ti no me atrae nada Seamos valientes Y acabemos Esta farsa Acabemos Esta farsa Pero hablo De una sola vez Esta noche Carole por favor No, 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 no Yo sé Que todos y todos Los hombres son iguales Pagan con la misma moneda Dicen ser fieles Pero no terminan Como tú Hablemos de los dos Por favor Hablemos de los dos Hablemos de los dos Hablemos de los dos Hielo 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 Entre los dos Solo hay hielo Se acabó El fuego en nuestra mirada Dos besos Dos besos que ahora No saben a nada Se marchó el amor Y no nos dimos cuenta Que la costumbre Entró por esa puerta Ahora lejos Apenas cruzamos Paradas Has perdido Tu sonrisa De enamorada Sé que el cero De ti no me atrae nada Si somos valientes Y acabemos esta farsa Adiós, adiós Me voy Adiós, adiós Adiós, adiós No, 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 no No, 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 no No, no, no Adiós 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 Caribeños De Guadalupe Hielo Armando Junio Adiós Caralaitenio Casandra Chávez Adiós Feliz aniversario Radio La Caribeña Jaringa Puñay 12 años entregando Éxitos Caribeños Caribeña Feliz aniversario Éxitos Y toda la gente bailando Claro que sí Y tú en casita disfrutando Poli Javier Y todo se terminó Todo se acabó Muchas gracias Caribeña Vaya, vaya, vaya Gracias Caribeña Capuñay Eso Espectacular Muchas gracias Los muchachos de los caribeños De Guadalupe Juntos nuestras papiloneras Sonido Un saludo Un saludo Muchas gracias VIEW Gracias por ver el video.